¡Oye, si eres la nana! Contemos que la presencia del licenciado José Luis Orozco Sánchez Aldana, presidente municipal de Zapotlán el Grande. Bienvenido. Y qué bueno que el gobierno de la república y ahora con el presidente Peña Nieto pues sigan fortaleciendo estos programas, porque nosotros un compromiso grande lo tenemos con las mujeres, pero también con los niños. Nosotros queremos niños sanos, queremos niños que tengan todo el mundo y todo el universo para poder hacer lo que ellos quieran. En los puntos de Licón se está en Constituyentes, está en la colonia Cristo Rey, en Solidaridad, en Revolución y en la colonia 20 de Noviembre. Son casi 3.000 personas beneficiadas y son 50.000 litros al mes en el municipio. Qué bueno que hoy se refrenda el compromiso del gobierno de la república con ustedes y que sigamos de la mano gobierno y sociedad. La tarjeta es el instrumento por el cual ustedes ejercen. Ejercen su derecho para recibir el producto liconza. Es una leche a la cual por cada litro el gobierno de la república le aplica un subsidio que quiere decir que ellos o el gobierno de la república paga 6.50 centavos por cada litro que consumimos. ¿Y qué pasa con la leche liconza? Hay estudios hechos por la Organización Mundial de la Salud donde los niños que consumen durante 5 años el producto liconza desarrollan hasta 2.5 centímetros más de estatura que los niños que no lo consumen. Desarrollan 700 gramos más de masa muscular. Esto quiere decir que son niños más fuertes, no niños más gorditos. Además, desarrollan tres veces menos anemia. Esto quiere decir que sus glóbulos rojos no disminuyen durante el transcurso de su vida. Martínez Navarro Rosa Elena Agradecemos a las autoridades que nos acompañaron esta tarde.